Algunos datos preliminares de esta segunda quincena quería comentar. En primer lugar, quiero resaltar que seguimos con un promedio de estadía muy importante que nos da en este informe preliminar de esta segunda quincena 6,4 noches de estadía promedio. Yo siempre digo que cuando nosotros apostamos al desarrollo del turismo, aumentamos los turistas o aumentamos la estadía. En este caso, creo que la estadía nos está permitiendo también aumentar los viajeros. En estos datos preliminares también podemos hablar que en esta segunda quincena el turismo ha dejado un beneficio económico de más de 892 millones en la provincia de Misiones. Una ocupación promedio total provincial de 68,15%, ¿sí? Donde, por supuesto, Iguazú aparece rozando el 90% de ocupación en toda esta segunda quincena y después los diferentes números para las otras localidades. Temporada quincena de verano, de alguna manera, los principales medios de alojamiento han sido en primer lugar las cabañas y los, los campings, también aparecieron en su esplendor, podemos decir, dándonos en estos estudios que se corresponden con un 22% de la ocupación turística y, por supuesto, la hotelería en general también. Así que, quiero decir que respecto a igual periodo del año pasado hemos superado por aproximadamente 3,5 puntos a igual periodo del año pasado. Así que, bueno, son estos datos que de alguna manera nos interesaba dar a conocer también porque, bueno, nos obliga y nos incentiva también a seguir trabajando, como dije anteriormente, en una provincia que ya no solo tiene 5 productos tradicionales en el que se asienta el turismo, sino que hay todo un trabajo para ir diversificando, por lo menos en este verano, lo que es la oferta turística. Así que, bueno, para terminar, agradecer, por supuesto, a los invitados, invitarlos nuevamente, 8, 9 y 10, la ciudad del Dorado, y, bueno, y seguir trabajando por este turismo que hasta ahora nos vamos consolidando como la tercera actividad económica en la provincia y que, por supuesto, también eso se corresponde con más turismo, más trabajo para los misioneros.